Bienvenidos a Nuevo Cuentacuentos. Hoy voy a leer los libros por ti. Vamos a leer Eres mi oso pardo y también vamos a leer Llegó la Primavera. Pero primero, quiero cantar contigo. Aquí tengo un libro de canciones en español y también en inglés, pero vamos a cantar en español. Y hoy vamos a cantar Wancho Pancho. Wancho Pancho tiene un rancho y en ese rancho tiene una vaca. Con el mumu aquí, con el mumu allá, mumu aquí, mumu allá. Wancho Pancho tiene un rancho y en ese rancho tiene un gato. Wancho Pancho tiene un rancho y en ese rancho tiene una vaca. Wancho Pancho tiene un rancho y en ese rancho tiene una vaca. Y esa es mi canción de Wancho Pancho. Pero no sabe por qué Wancho Pancho no tenía un chancho. Wancho para mí. Wancho no太ivisa y en ese rancho. Wancho no va a oter inequality y deuria moloba. ¿Eres tú, mi oso pardo? No, soy oso negro. Yo soy oso blanco. ¿Eres tú, mi oso pardo? No, soy gran oso. Wow, mira, muy grande. Y yo soy oso cavador, mira. No soy oso pardo. ¿Eres tú, mi oso pardo? No, soy oso crespo. Ah, mira. Y yo soy oso zoomador. Yo soy oso peludo, muy peludo. Y yo soy oso espeluznante. Ohhhh. Yo soy oso bebé. No soy oso pardo. No. Yo soy oso en mi camino. Yo soy oso gris. ¿Eres tú, mi oso pardo? No, soy oso mojado. Ya. No. No. No es importante. No es bueno que tenemos un oso mascota. Yo soy oso niño. Y yo soy oso de juguete. Y yo soy oso de juguete. Mírame. Mi pelo es de color marrón. Mírame. Yo soy tu oso pardo. Yo soy tu osito de peluche. Ah, mira. Muy contenta. Gracias. Otro libro. Llegó la primavera. Escritor por Taro Gomi. Llegó la primavera. Se derrité la nieve. Está fresca la tierra. Brota la hierba. Se abren las flores. Y crece la hierba. Sopla el viento. Ah, se vive en Kansas. Las tormentas se ponen bravas. Y luego llega la cosecha silenciosa. Cae la nieve. Los niños juegan. ¿Cuántos niños? Uno, dos, tres. Cuatro niños están jugando. El mundo está callado. El mundo aquí es blanco. Se derrité la nieve. El becero ha crecido. Llegó la primavera. Eso es todo. Gracias por venir a este cuentacuentos. Que te vaya bien. Gracias. 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 Gracias.